Es hora de cerrar ciclos y empezar un nuevo capítulo de mi vida junto a los míos, de dejar atrás pedazos que ya no encajan. ¿Por qué Mariana Echeverría se va de México? La verdadera razón revelada. Es hora de tomar valor, agarrar las maletas y cerrar la puerta de ese cuarto oscuro para mirar al frente y caminar abriendo paso a un nuevo futuro. ¿Mariana Echeverría cierra ciclos y se va? ¿Es este el fin de su carrera en México? Lo mala persona que eres, Mariana Echeverría, ¿qué manera tan cobarde de esconder todas las cochinadas que hiciste si por algo dicen que el miedo no anda en burro? Tengo que sobrellevarlo. Mis *** han sido más fuertes, mis batallas han sido más fuertes y me he levantado. Esta no me va a tirar. Se descubre la verdadera razón detrás de la inesperada partida de Mariana Echeverría. ¿Se está escapando de la justicia? Señores, agarró sus maletas y le dijo adiós a México. Y las redes sociales y medios de comunicación están como locos. Mariana, ha publicado un video en el que anuncia su partida de México, aparentemente para cerrar un ciclo y comenzar un nuevo capítulo en su vida. En el mensaje, Echeverría habla sobre dejar atrás pedazos que ya no encajan, y tomar valor para abrir paso a un nuevo futuro. Sin embargo, esta despedida se ha convertido en el centro de una intensa polémica. ¿Por qué se fue Mariana Echeverría? El video de despedida ha generado una ola de especulaciones sobre su verdadera razón para abandonar México. Mientras que Echeverría, presenta su partida como una reinvención personal, muchos críticos y seguidores están sugiriendo que podría estar huyendo de problemas más serios. En el video, menciona la necesidad de cerrar puertas y dejar atrás lo malo, pero, ¿es esto simplemente un intento de distraer de una situación mucho más seria? Mariana ha compartido imágenes de su familia, y un mensaje emotivo que aparenta ser una simple despedida. Sin embargo, existe una creciente preocupación sobre si esta salida repentina, está relacionada con investigaciones legales que podrían estar en curso. Se ha sugerido que su mudanza a Estados Unidos, donde su esposo se encuentra, podría ser una medida para evitar encarar posibles cargos y consecuencias legales en México. En el contexto de su salida, se han levantado serias acusaciones, que incluyen desde presuntos agravios físicos, hasta alegaciones de malos tratos a menores. Estas acusaciones han sido ampliamente discutidas en diversos canales de YouTube, y se han presentado pruebas que podrían implicar a Echeverría, en situaciones delicadas. La preocupación principal radica en que Mariana, podría estar intentando evitar una investigación más profunda, que podría exponerla a serios cargos legales. El público ha tenido reacciones divididas. Algunos seguidores han expresado su apoyo a Mariana, deseándole éxito en su nueva etapa, mientras que otros han criticado su decisión de abandonar el país en un momento tan turbulento. Los comentarios en sus redes sociales muestran una mezcla de apoyo incondicional y críticas severas. Mariana ha limitado los comentarios en sus publicaciones, lo que ha intensificado aún más el debate sobre su partida. La salida de Echeverría del medio artístico parece inminente. Muchos creen que esta mudanza, podría marcar el fin de su carrera en la televisión mexicana. La especulación sugiere que su decisión de mudarse a un lugar como León, o incluso, a otro país, podría ser el resultado de un deseo de alejarse de la exposición pública, y de los inconvenientes legales. Si su partida es una táctica para evadir una solicitud legal, esto plantea serias dudas sobre su integridad, y la forma en que maneja los desafíos personales. Por otro lado, si su mudanza es realmente una búsqueda de un nuevo comienzo, es crucial que dé la cara a sus desafíos de manera adecuada y abierta. Donde hay mucha gente, donde hay cámaras por todos lados, y no hay ningún video. Mariana Echeverría en el ojo del huracán, acusada de agresión a un menor. Ahora pasa cualquier zafarrancho en la calle, y todo el mundo agraga, y todo el mundo exhibe. Chocante. Evidencias contundentes contra Mariana Echeverría por agredir a un niño. No hay nada, porque no pasó. Entonces, con tal de generar likes en su contenido, hacen este tipo de declaraciones. Pero bueno. Le dice en su cara sus verdades. Mariana Echeverría quedó expuesta por su comportamiento inaceptable con un niño. En las últimas semanas, ha circulado un señalamiento muy serio contra Mariana Echeverría, que involucra un presunto incidente con un menor de edad. Durante una transmisión en vivo en redes sociales, se reveló una historia en la que Mariana, había irrespetado verbalmente y escupido a un niño de 9 años, diagnosticado con autismo, en un centro comercial. Este niño se acercó al esposo de Mariana, quien es conocido por ser portero del Equipo América, para pedirle un autógrafo. Sin embargo, Mariana, en lugar de manejar la situación con calma, presuntamente reaccionó de manera inapropiada. Según el testimonio de un usuario de redes sociales, el incidente ocurrió en Perisur, un conocido centro comercial de la Ciudad de México. En su relato, el usuario menciona que Mariana Echeverría, visiblemente molesta por la solicitud del niño, lo escupió y lo insultó con palabras denigrantes. Señores, es indignante lo que le dijo. Estas fueron sus palabras. Largo de aquí, mocoso mongol, respeta nuestra privacidad. Esta actitud ha sido ampliamente criticada, no solo por ser inapropiada, sino por ser irrespetuosa hacia un niño con una condición especial. Esta mujer, en serio es mala, muy mala señores. El testimonio del usuario asegura que durante el incidente, el esposo de Mariana y el personal de seguridad del centro comercial trataron de calmarla, pero ella ignoró las peticiones de todos. Este relato ha causado indignación en redes sociales, especialmente entre padres de niños con autismo, quienes expresan su apoyo al niño, y condenan la actitud de Mariana. El escándalo no se quedó solo en las redes sociales, varias figuras del espectáculo también han dado su opinión sobre el tema. Fátima Torre, una reconocida actriz, ha declarado que Mariana Echeverría le hacía bullying cuando participaban juntas en el programa Me Caigo de Risa. Además, Gloria Aura y otras celebridades han corroborado estas historias, diciendo que Mariana tiene un historial de comportamiento negativo hacia sus compañeros. Las declaraciones de estas artistas son significativas, ya que ellas no tendrían motivos para inventar estas historias con el fin de ganar fama, pues ya son conocidas y tienen seguidores. Según sus palabras, exponer estos comportamientos es necesario para visibilizar lo que realmente ocurre en la industria del entretenimiento, donde, según ellas, hay mucho más que contar sobre la verdadera personalidad de algunas figuras públicas. La noticia ha dividido la opinión pública. Algunos piensan que es importante exponer este tipo de conductas para que las figuras públicas sean responsables de sus acciones y se promueva un entorno más respetuoso y seguro. Otros consideran que este tipo de exposición puede ser injusta, especialmente si las pruebas no son concluyentes. Sin embargo, la mayoría parece estar de acuerdo en que, si las acusaciones son ciertas, el comportamiento de Mariana es inaceptable y debería haber consecuencias. Es importante respetar a todos, independientemente de su edad o condición. Muchos usuarios han pedido que se publiquen pruebas concretas, como videos o testimonios adicionales, para corroborar las acusaciones. Algunos creen que si existen videos del incidente, estos deberían hacerse públicos para que todos puedan ver lo que realmente sucedió y tomar una posición informada.